A los ocho años mis padres me compraron mi primer ordenador e hice lo que todo el mundo hacía, jugar a los once años me aburrí y empecé a programar. A lo largo de hoy siempre nos hemos llevado muy bien y dentro del respeto profesional y sabiendo a dónde cada uno puede llegar y que muchas de las cosas o la mayoría de las cosas que vamos a hacer eran completamente nuevas para los dos y que nos íbamos a equivocar muchas veces, pues bueno, creo que al final la tolerancia tiene que ser lo que reine. Interven es una empresa que tiene un software para gestión de políticas de seguridad en entornos complejos y multifabricantes. Cualquier tipo de empresa, cualquier vertical que tenga un centro de datos grande o cualquier proveedor de servicios gestionado que tenga que gestionar infraestructuras de seguridad y particularmente cortafuegos o firewalls de empresas. Hagramos tiempo, ahorramos dinero y además evitamos errores humanos. En una primera conversación que tuvimos con ellos antes de ir a Berlín, que fue una entrevista personal que nos hicieron en Barcelona, sí salimos de oro y yo muy convencidos de que podíamos salir elegidos para la semana en Berlín. SICAN funciona como una comunidad, con todo lo que otros aceleradores que tienen un enfoque temporal limitado, donde hay unos objetivos muy claros en unos meses, esto es de por vida. Lo que más sentimos es sentirnos acompañados, que en cualquier cosa que podamos necesitar, no solo desde el punto de vista de recursos, de acceso a personas, incluso acceso a financiación, que son las situaciones más claras, sino ellos hacen una labor de mentoring muy importante. Estaban del cuerpo guante.